...del Estadio Monegasco, y va a poner la pelota en juego al Real Madrid, comienza... Abrió la pelota Borja al centro de Roberto Carlos, Raúl se le va a pasar por encima, Raúl dejó pasar la pelota, Chibet saque de puerta para el Mónaco. Hay bastante paciencia por las partes del Real Madrid, porque seguramente Carlos Quiro... ...para la subida de Chibet, del centro al área con peligro, y uní... ¡Elguera! Sacó un buen cabezazo, elguera para despejar, ha puesto ya la pelota en movimiento para Zinedine Zidane, el balón no ha terminado de salir, dice el colegiado que sí, que la tiene Plasil, intenta irse de borsa... ...anda para Roberto Carlos, vamos a ver si uno contra uno, ¡buen balón! ¡Raúl no llega por un pelo! Pues sí, por un pelo, efectivamente. Saque de puerta, Raúl estuvo a punto de marcar el primero, en ese centro impresionante de Roberto Carlos, por su velocidad, sorprendió. El balón, tiene delante Roberto Carlos, intenta irse a que venía de fondo, Roberto Carlos... ¡Uy, madre mía! Lo que ha arriesgado Roberto Carlos, ha pitado córner. Es lo que es, eh. Ha pitado córner. Vamos a ver, Joaquín. Estoy de acuerdo contigo en lo que arriesga, pero... Yo creo que es penalti, pero vaya. Y además tiene una cosa, Joaquín, estaba tapado el colina, pero después de línea está ahí. ...el paso y barra, busca el centro hacia Raúl, el remate es bueno, pero por arriba, en la puerta de Roma. Manejando bien la pelota al Real Madrid, pero no puede conceder esas ocasiones tan... Porque tampoco han sido producto del juego. La primera ha sido por el choque de Perso ahí en la frontal, que ha ganado por más... ...de hueco para el disparo, lo intenta de Baselina... ...sacó la mano Roma, puede llegar Roma a córner. Es un magnífico intento de Sida. Magnífico porque estaba tan escorrado, no puede golpear con fuerza. Pero la media Baselina está muy bien hecha. Ahí se abre de mí. Juli la pone en el piso. Juli le pega a Mejía. Juli, fuera. Bueno, ese señor es el calibro, ¿eh? Es el señor que tiene la calidad y luego arriba tiene la fuerza de Perso y tiene, pues, un brandón entero centro en Morientes. Pero Juli es el hombre que queda abrir la lata del Real Madrid, ¿no? Quiso pegar muy rápido, le terminó pegando con la espinilla en la última oportunidad. Podríamos perfectar a la banda para Zidane, que no viene fuera de juego. Ronaldo se queda solo. Vamos a ver, Zidane, qué control. Qué raro en él verle fallar en una ocasión tan fácil, Michael. Pues, no me lo creo. No me lo creo. Vemos la jugada repetida, Joaquín. En posicional, Ronaldo. Zidane está completamente habilitado. Entrando perfectamente Zidane. Zidane aguantando, cambiando la pelota de pierna, regateando hasta Colina. Sigue Zidane. Falta de momento. Pero falta Morientes. Maravilla de Colina por medio. De ventaja, un 2 a 0. Atención al lanzamiento de Juli, que ha fallado en la volea. Había fallado anteriormente el Guihera en el despeje. Oportunidad fallida para el Mónaco. Lleva la pelota ahí. Zidane ha tocado Raúl. Figo con problemas. Robó Plasil. La pelota para Perso. Amaga antes Salgado. El gol solo. Yo creo que se tiró. Yo creo que le ha comprado el engaño a él. Me vio la impresión de que se tiró. Tampoco estaba. Tampoco estaba. El balón para Moriente. Dispara al Mono. ¡Casillas! Buen fútbol, buen disparo, buena parada. Eso iba a la escuadra, Mike. Sí, por ahí. Y lo verás tarde. Casi ya está bien porque pasó por el Guerre y Borja. A ver cómo colocan los corners ya con el... Reaculando el Madrid de perfección. El balón hacia Raúl. Ha atrasado a Roma. Si no hay una jugada aquí, no dura 10 pasos por arriba. Y está jugando aquí a un toque o dos. Está muy bien. Magnífico el Real Madrid. Es el primer invitado. Monaco aprovecha que el Madrid se vuelca para intentar jugar muy directo. A ver, ya la tira este hombre, perdón. Ahí deja pasar. Perfecto. Raúl. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo estamos cantando. Durmiendo el partido. Acelerando en el último cuarto de cancha. La calidad del Real Madrid que luce. Deja pasar la pelota. Guti para que llegue como una bala. Con toda la calidad del mundo. Raúl para alejarla de las manos de Roma. El Madrid ha marcado 0-1. Golazo del Madrid, Michael. Sí, es un golazo del Real Madrid. Es que la velocidad de Ronaldo y la certera colocación de Raúl. Raúl lo ha colocado con su pierna preferida magníficamente. La deja pasar perfecta Guti llevándose al último marcador. Pero qué cambio de carros, ¿eh? Está muy bien. Para Guti. Guti la saca. Raúl que busca el disparo. Ha golpeado la pelota en Jimé. Y lo está abordando el Madrid, Michael. El fútbol ya galáctico. Está abordándolo. Está haciendo un monoco para hacer un equipo de segunda red. Y evidentemente no lo es. Es el líder de la liga francesa. Su nivel técnico y su... Atención ahí a Juli. La engancha de volea. ¡Gol! Se enganchó la pelota de volea a Juli. Y la alejó fuera del alcance de Díaz de Casillas. Lástima, pero estamos ya prácticamente en el descuento. Qué pena en ese despiste. Juli ha conseguido empatar el partido. Eso ya estamos comentando que él era el peligro de abrir la lata. En esta ocasión no abierto. Ahí vemos el centro. Oca Morientes. Nadie llega con Juli. Ahí pega. Incluso puede tocar en Roberto Carlos, ¿no? Pega en alguien. Golina pita al final. Nos vamos al descanso. Con un resultado que tenía una pinta extraordinaria. Ahora la tiene un poco menos, pero que sigue siendo... Los jugadores de inicio del encuentro. Comienza la segunda mitad. Mueve la pelota. Atención. Esto es un río. Hay dos balones en el campo. Hay dos balones en el campo. Y en línea ha permitido que se... A punto hemos estado de comernos un gol por la actitud en línea. Con un balón en el campo que había vuelto. Busca el centro de Pra. Atención a Morientes. Remate de Morientes. Gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Fernando Morientes. Elevándose por encima de Mejías. Acaba de marcar el segundo. Ahora sí que hay peligro. ¡Qué golazo! Ahora sí que hay peligro porque el Mónaco está a un solo tanto de pasadas semifinales de la Champions. Sí. Sopla al principio de Alberto y es un golazo. ¿Cómo se ha elevado, Michael? Un golazo. ¿Cómo se ha elevado para rematar? Fíjense cómo le gana la partida a Mejías. Se mantiene en el aire. La coloca completamente fuera del alcance. Y además no es fácil generar tanta velocidad en el remate con ese pelón que viene. Por dentro, Roberto Carlos la saca para Ronaldo. Dispara Ronaldo fuera. El primer intento de Ronaldo se fue muy por arriba de la portería de Roma. Es que me extraña que Roberto Carlos no la apetece con la pina derecha. Pasaría de problemas. El disparo de Plasil se fue muy arriba. Había tocado Ibarra para Plasil. Saque de puerta. Pero no me gusta ni un pimiento este inicio de la segunda mitad. El Monaco a la carga. Roberto Carlos por la espalda. Puede disparar gigante. Se vacía zona de disparo. Le cierran bien. Falta de Chissé. Sí, hay falta. Falta de Chissé. Peligrosa para la puerta de Roma. Se prepara el portugués. Vigo que dispara. ¡Roma! Lo pegó muy bien colocado, pero con no demasiada potencia. Le dio tiempo a Roma a llegar. Con Boleón, Roma terrible. Va a ir directamente hacia la zona de Casillas. Despejó Mejía antes de que llegara Juli. Toca Ibarra, el que busca ahora el envío. Atención ahí a Alguera. Se la va a comer. Menos mal que Morientes. Esta vez falló. Qué peligro le crean en los balones laterales al Real Madrid. Sí, y además son los diagonales. No están llegando al fondo. Son diagonales. Si llegase al fondo y centrar, pues tal vez... Ven de nuevo con Morientes. Ha aguantado la entrada del Guera. Y ahora la falta de Borja. Muy dura. Polina Amarilla para Ophian. Al Mónaco 2 a 1. El balón de Rotensis. El Guera a punto de tocar saque de puerta. Si llega a meter la pierna, es autobol. Colina. Atención a Roten. Ahí va el centro de Roten Casillas. La deja salir. Fuera saque de puerta. Pues sí, también cuando pensamos en la primera mitad del penalti que no pita. Se mete dentro del área. El taconazo gol. Juli acaba de marcar el tercero de tacón. El tercero de tacón. El Real Madrid ahora mismo está fuera de las semifinales de la Champions. Palo Gordo. El gol de Juli de Tacón. Por cierto, extraordinario. De momento, está dejando a Madrid fuera de la final. Esa segunda mitad, Madrid ha desaparecido del terreno de juego. Totalmente desaparecido. La capacidad va a llegar. Zidane, Zidane, Zidane. Dentro del área, Zidane. Todavía sigue. Coquitado. Nada. Coquita nada. Me parece que le han hecho de todo, efectivamente. ¿Qué es lo que le han hecho de todo? Pero hoy no me parece como tal. Creo que es que pierde posesión. Él pierde posesión, es verdad, el balón. Pero la defensa que viene se lo lleva por delante. No este. Ahí. Rodríguez. Buen balón, buen balón. Raúl. ¡Buen balón! ¡Buen balón de Raúl! No fue el juego. Fuera de juego. Lo acaba de anular. Lo acaba de anular en línea fuera del juego de Raúl. Yo tengo muchas dudas, Joaquín. Yo tengo muchas dudas. ¡Qué golgazo! Lo haya marcado de cabeza con el pase de Roberto Carlos. El árbitro acaba de anular. Lo sigue Ibarra. Crea a Roberto Carlos. ¡Como la garra onda! Ada se acaba de cabeza. Figo. Lo que a Zidane. Está muerto. Funda frontal del área. Amara ante Mejía. Busca el disparo. ¡Fuera! Es que tiene más punta de Dios a marcar en el que... Ronda buscó con la rosca, pero se le fue desviado. No sale Casillas. El remate. ¡Al palo! ¡Fuera! ¡Fuera! Remató. ¡Onda ha picado la pelota! Se estrelló en el palo. Es que este sería un indicador. Madrid está recibiendo un par, ¿verdad? Me ha gustado un sentido. Pero sería Roberto Carlos para el despejo. Muchísimas oportunidades. Se está creando el Mónaco. Lógico. Brasil solo. El Facil iba a buscar el centro. ¡Oh! ¡Llegó Morientes! Yo creo que la pelota nos sorprendió a Morientes para no tirar sin plancha. La pelota para el Real Madrid. Vamos Real Madrid. 8 minutos. La pelota para Zidane. Zidane para Raúl. Raúl solo. Vamos Raúl. Raúl fuera. Ahí estaba la eliminatoria. Estaba ahí la eliminatoria. Se le ha marchado el balón a Raúl completamente solo. Estaba casi entre las piernas en vez de Franco para su pie de izquierda. No está ganado. No está ganado. No está ganado. Aguanta Nonda. La juega para Atemayor. La prepara Larvaro. Sigue el Mónaco. Entrega atrás para Zizé. Zona de disparo. Solari. Llega la pelota al Facil. Y prepara el centro. Madrid roto. La pelota para... No. Que entrega atrás. Juega y borra. Intenta tranquilizar el... Solari que recorta. Solari que busca el centro. Ronaldo que no llega. Pelota para Luis Figo. Todavía hay peligro. Va al centro. Punto de penalti. Despeja la pelota Rodríguez. La va a enganchar Zidane. Falla la volea. La engancha Roten. Zidane hace la falta. Adorable al Mónaco. Zidane. Zidane que llega para el centro. Puede llegar Raúl. Raúl lo hizo. ¡Madre mía Raúl! Se le fue por encima el remate Raúl. Saque de puerta. Es que llegó con la espinilla. Le va con la espinilla. Le va con la espinilla y se le va por encima. Mira Raúl al cielo como pensando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa Karra. Romero a enviarla arriba. El equipo a la pilar. Sí, Pitó. Está fuera. Pitó Colina se ha producido la debacle madridista. Se ha producido la debacle madridista. Lo que no podíamos pensar. El Mónaco ha eliminado al...